Pero resulta que la doctora Gabriela Zapata Montaño, efectivamente es madre de un hijo de Evo Morales, de un chico que se llama Ernesto Fidel, supongo que Ernesto por Che Guevara, Ernesto Fidel Montaño, perdón, Ernesto Fidel Morales Zapata, eso es lo que se llama el niño, y su padre Juan Evo Morales Ayma y Gabriela Geraldine Zapata Montaño. Podrán decir, pero si no es mi pariente de Evo Morales no se ha acogido, pues no es pariente, pero es la madre de su hijo. Y aquí están los documentos, es la madre de su hijo, y esto no es correcto. Doña Gabriela Geraldine Zapata Montaño estuvo casada anteriormente con Hugo Darío Carvajal Ayaviri. El niño Ernesto Fidel Morales Zapata nació el 30 de abril del año 2007, a las 11.30 en la ciudad de La Paz, provincia Murillo. Fue inscrito el 18 de junio del año 2007. Este documento es de Cochabamba, 3 de febrero del año 2016. Y la señora Gabriela Geraldine Zapata Montaño, hija de Grover Francisco Zapata Andia, de Neiva Nieves Montaño Romero. Y estos son los documentos que lo acreditan.